Política, coronavirus. Revilla, ante los gritos de más ayusos, menos revillas, defiende que ella tiene su sistema y nosotros tenemos el nuestro. Una veintena de hosteleros increpa a Revilla por las restricciones al ir a vacunarse contra el COVID. Sanidad, coronavirus. Revilla recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es la única solución de esta pesadilla. Revilla, Zulaga y Marcano confinados por contacto estrecho con un positivo de COVID en Seja Automotive. Cantabria registra dos nuevos fallecidos, 105 casos de COVID-19 y la ocupación en UCI sube al 17,8%. Publicadas en el VOC las nuevas restricciones que entran en vigor este miércoles. Janssen retrasa la distribución de su vacuna en Europa un día antes de que Cantabria reciba 6.000 dosis. Estas noticias y muchas más en el diario Cantabria punto es.